El día que nací yo, que planeta reina Por donde quiera que voy, quemar la estrella de día Estrella de plata, la que más reluce Porque me llevas por este carvario llenito de cruces Tu baja caballo, por el firmamento Y yo cieguecita sobre la tiniebla, a pasito lento El barco de vela de tu poderío Me trajo a este puerto donde me se ahogan Los cinco sentidos El día que nací yo, que planeta reina Por donde quiera que voy, quemar la estrella me guía Estrella de Naca, déjame ser buena Di que me pongan en estos barrotes mi reloj de arena Yo haré lo que mande, rey de los lucianos Y cuando él diga que la lleven preta Le diré, te quiero El día que nací yo, que planeta reina Por donde quiera que voy, quemar la estrella me guía Un día que enamorada Sincronización Internacional